Hola, qué tal, qué tal amigos, amigos, amigos de YouTube, amigos de YouTube, los saluda Bagazo Music. ¿Casualidad o coincidencia? Rigo Tobar, Marco Antonio Solís, Marco Antonio Solís, Rigo Tobar. ¿Sabían ustedes que no es casualidad ni es coincidencia? Es más que nada una inspiración y un dato de cada una de las cosas, cada una de las similitudes que hay entre estos dos grandes artistas, tanto Rigo Tobar como Marco Antonio Solís. Ustedes dirán, ¿por qué? Porque, bueno, pues aquí están los datos, las coincidencias, las casualidades no existen. Esto fue más que nada una inspiración dicha por el mismo Marco Antonio Solís que se inspiró totalmente en el señor Rigo Tobar, el ídolo de las multitudes. ¿Por qué digo esto? Bueno, ahí va la primera, los dos con el pelo largo, con la melena larga. Dicen ustedes, bueno, pero Marco Antonio Solís, de este lado Marco Antonio Solís, barba, bigote. Rigo Tobar, no bigote, no barba. Pero hay un detalle. Cuando Marco Antonio Solís inicia con el grupo de los buques, inicia con la melena larga. Hay fotos, hay videos donde no me deja mentir. Imagínense ustedes, esto que les estoy contando, estos datos que fueron hechos a propósito por Marco Antonio Solís, queriendo parecer a lo más que se pudiera al señor Rigo Tobar. Inclusive él lo dijo, que él fue su inspiración máxima para hacer música, continuar en la música, ser inclusive lo más que se pudiera parecer al señor Rigo Tobar. Fue su máxima inspiración, el señor Rigo Tobar, que en paz descanse a Rigo Tobar. Marco Antonio Solís cuenta también que cuando ellos iniciaban con buques, siempre tenían que tener varias canciones, pero en los inicios obviamente no había mucho material que tocar y ellos lo rellenaban con música de Rigo Tobar. Inclusive Marco Antonio Solís, hay videos también donde él platica que imitaba a Rigo Tobar y cantaba obviamente sus canciones en las presentaciones como relleno, porque imagínate tener pocas canciones para una presentación, pues no te la puedes pasar en toda la presentación, en todo lo que dure el evento con una o dos canciones. Entonces él le rellenaba con canciones y hacía imitaciones primeramente y las hacía muy bien del señor Rigo Tobar, Marco Antonio Solís. Bueno, y como les digo, Rigo Tobar nunca jamás usó bigote ni barba. Y dirán, bueno, pues repito nuevamente, Marco Antonio Solís al inicio, al principio de su carrera era nomás de melena larga sin bigote ni barba, ¿verdad? Ese es un detalle que también lo hizo a propósito Marco Antonio Solís de dejarse el pelo largo para parecerse al señor Rigo Tobar. Posteriormente, ya después de los ochentas, ochenta y cinco, ochenta y seis, se empezó a dejar crecer la barba y el bigote, ¿verdad? Otro de los datos también que lo hizo a propósito copiando a Rigo Tobar, el señor Marco Antonio Solís, es ponerse al frente del grupo. Cuando tocaban alguna cumbia muy sabrosa, muy movida, él ponía a tocar las tarolas, los timbales, todo el tiempo se ponía al frente del grupo, al igual que lo hizo el señor Rigo Tobar. También Rigo Tobar cuando él, en los eventos, se ponía al frente con las tarolas, con los timbales, en frente, tocando él también la música alegre. Y las coincidencias son que los dos se ponían al frente, al frente del grupo, tanto Rigo Tobar, al frente del grupo Costa Sur con los tarolas, timbales, como también lo hacía y lo seguía haciendo a una hoy de solista, Marco Antonio Solís, se pone al frente de su agrupación, orquesta que traiga, con los tarolas, timbales, para tocar. Cuando toca cumbias tropicales, movidas, él se pone también al frente, tocando al igual que lo hacía el ídolo de las multitudes, como lo viene siendo Rigo Tobar. Y fue todos estos detalles hechos a propósito por Marco Antonio Solís, haciéndolo hacerse notar, parecerse al señor Rigo Tobar, tanto en la melena larga, como ponerse al frente del grupo con los tarolas, timbales, tocar, como también la forma, otro dato también, de hablar, muy de pueblo, muy de banda, muy así, muy a la banda, ¿no? Pues muy de pueblo, pues así, muy, 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 pues con mucho pueblo, pues como hablándole directamente al público en confianza y todo eso, la forma de hablar. Todavía cuando perteneció a Bukis, antes de desintegrar el grupo, todavía lo hacía. Inclusive, pues ya cuando se hizo de solista, pues se hizo un poco más nice, tocar con orquestas y todo eso, pues ya se alejó un poco de eso, pero sí no se le quita ese tonito de hablar casi parecido a Rigo Tobar. Son tres cosas que él, pues a propósitamente lo hizo, tanto melena grande, el pelo largo, como no usar barba ni bigote, que eso lo hizo al principio, después, pues ya lo adoptó de empezarse a dejar crecer el bigote y la barba. Pero a sus inicios, haz de cuenta que nos estamos viendo ahí a los dos, cuando le iniciaba, así se miraba, ¿no? Como se mira Rigo Tobar por ahí, cuando andaba una canción de falso amor, ahí estaba Marcos Tonsolid, ya con los Bukis iniciando su carrera con el grupo, y ahí se parecía no bien así como está ahí Rigo, sin bigotes y barba, pero del pelo largo. Y eso de ponerse al frente del grupo con las tarolas timbales a tocar las cumbias movidas, rítmicas, al igual que se lo copió también al señor Rigo Tobar, porque Rigo Tobar, cuando en los eventos también él se ponía al frente con las tarolas o los timbales, como se entienda, a tocar el frente. Y pues él era doblemente más valioso, lo de Rigo Tobar, porque él sin vernos, sin tener la visión al 100%, lo hacía, ¿no? Entonces ese era otro detalle. Y por último, la forma de hablar. La forma de hablar, y yo no lo estoy diciendo porque yo quiera decirlo, sino porque el mismo Marco Antonio Solís, él lo dijo en entrevistas que le hicieron en el pasado y hoy reciente, que él se inspiró 100% en el señor Rigo Tobar. Así que ahí está, coincidencias y casualidades, Marco Antonio Solís y Rigo Tobar. Que posteriormente, pues, Marco Antonio Solís acepta que Rigo Tobar fue su mayor, mayor referencia para entrarle con toda la música. Detalles y coincidencias explicadas por su amigo y su servidor, el Magazo Music.